En Suba se va a construir también un multicampus de Suba para 17 mil estudiantes. Entre el multicampus de Suba, que el gobierno nacional va a financiar, y el distrito pone el lote, lo que iba a ser una avenida para carros, y el multicampus de Kennedy, que la nación va a financiar, vamos a ofrecer entonces decenas de miles de cupos de educación superior en diversas carreras para que la juventud occidente tenga una oportunidad.